hola muy buenas chiquitines y bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a no man sky porque estamos en no man sky estamos donde lo dejamos en el planeta este es un planeta era un planeta echar cosas aficientes malicioso la iniciativa malicioso recuente perfecto vale vale clima chaco aficientes boli pero de momento no hay ningún ningún daño climático o sea no es extremo es más o menos apacible vale tengo que seguir voy a seguir por aquí buenas we que menáforo vale la señal, la señal, la señal, la señal por aquí a ver descifra la señal descifrando 16, 16, 16, 16, 16, no, no hay más de 16 vale ordenado de base y manipulador de terreno vale ok 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 vamos a hacer primero el manipulador de terreno esto a ver ya lo sé a ver y por qué a ver esto crean más ¿qué hacía falta más para la multi herramienta? glasa de hidrógeno ahí lo tienes vamos a ponerlo ahí y ahí ya está a ver el traje que me queda de carbono vale ya tengo el manipulador de terreno va a hacer falta cobre para ser bueno para ser sí para ser cromático vale piedad del saber depósito de sodio sodio por aquí también piedad del saber esto parafino no me interesa energía enterrada hombre necesito el cobre piedad del saber antes vamos a ir para la piedad del saber porque la piedad del saber creo que te daban palabras para que podáis aprender de los tres idiomas que hay en el juego que son los dead los corbas y los bikers así entiendo lo que te están diciendo eh ¿cómo sale? vale ah no tengo ningún soporte vital espérate es que te lo fabrico yo ahora mismo espérate aquí dame uno aquí aquí y la placa de metal no sé para qué ah para qué he hecho yo la placa de metal esta no sé para qué he hecho la placa de metal y su alma hace falta ferrita y hidrógeno fuego de ferrita vamos a pedir a ver ¿no? estaba estaba aquí ¿verdad? sí está ahí vale vale weee Viking Acepta el conocimiento, el nombre Bike que frota mi mente, Bike Game para Bike Game. Vale, a lo que hay aquí, la mechilesa de momento, vale, nanites, buenoso, después no va a hacer falta. No he contado nada ahí, vale, sodio, munición. A ver si ahora tengo que ir a por el... Si se suavete brilla. Tengo ahí arriba, ¿no? Y esto... Ah, vale, esto es que aumenta la... Relévate... Arriba... No veo... Vale, aquí está el... Este... Por lo pequeñito, creo que pequeño era con la R. Cuanto más pequeño, mejor. Así puedo coger más recursos. Poco un poco de cobre. Como necesitamos... Hacer la refinería. No pase esto, ¿no? 30. Necesito por lo menos... ¿Cuánto tengo? Creo que era con cada dos de cobre, uno de comentarios cromáticos. Si no me equivoco. Un poquito de cobre. Un poco bastante. Aunque hay mejor materiales para hacer metacromático. Eso también es verdad. Pero voy a coger bastante. Porque quiero hacer... Aquí quiero hacer 200 de metacromático extra. Porque... Si no recuerdo más... Porque yo en la partida de expedición hice pasearla. Uno. De acuerdo. Debloque. Hace falta... Un... Micro procesador. Que es esto. Y 200 de metacromático. Y para hacer 200 necesitas 400. Por lo menos. Así que nada. Vamos a estar aquí un ratito. Cogiendo cobre. Hay bastante cobre. Así que esto... Tampoco vamos a tardar mucho. Es que también... Con el cobre se utiliza para otra cosa. Bueno... Realmente luego buscar materiales de estos no te interesa. Te interesa más comprarlos. Porque son más baratos. O sea... Comprar materiales... Ahorras tiempo. Un poco. Hombre... Así ahorras dinero. Pero vamos... Cuando tengas bastante dinero... Te da igual ya. Además que puedes... A lo mejor... Hacer alguna granja de mineral de cobre. Si quieres. Si te interesa. Vale. No... No me queda con nubio. A ver. Recargada. A ver. Dejame que mire. Vale. Son 200. Son 200 lo que te hace falta. Para cargar esto. De silicio. Vale. No sé cuánto cobre llevo. Cuánto cobre llevo ya. 600. Va a coger un poquito más. 673. Realmente. Vale. No cojo más. Es suficiente. Queda más cobre. Pero ya no cojo más. A ver. No hay nada. Opa. Opa. Va a coger un poco de... Se lleva esto también. Vale. Para fin. ¿Y esto? Vale, no se para que sirve parafino, no se supongo que parafino sea para crastear o no. Para cargar y mejora. Vale. Un poquito más, por lo menos, el juego que facilita, vale. Pues acaso no hiciera falta. No va a hacer falta. Cógete este mejor. Ahí está. Será por... Será por carbono. Tráeme aquí la nave. Tráeme la nave aquí. ¿Cómo era? Sí, ¿verdad? Sí. Tráeme aquí la pila radiante. No, no te das. No te chafan nada de eso. A ver. Ya tengo que poner... Esto aquí. Vale, aquí hay que poner el cobre. Aquí. Pues me cobro ahí. Y aquí me vas a poner... Recargada. Venga. 30 metacromáticos. Vale, stop. Coge este metacromático. Déjate eso ahí, por un momento. Ah, qué hace falta. Poner esto, ¿no? Yo qué sé. Ponlo... Ponlo aquí mismo. Para que no vamos a ir más lejos. A ver. Colonia de Floyd. Vale. 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 Reclamar más, eh. Pero vamos a ver la he hecho allí, en este lado. Pero bueno, da igual. Pero vamos a ver lo he hecho ahí, que había una ahí encima, tío. Pero bueno, danlo bien. Y ahora, pulsar en el terminal. Claro. Vale. Está en plano. Oh. La base me ofrece un refugio contra la oposición de Dutas de Tata. No estoy en una base. Anaísa es la geoda. Ha cambiado el menú. Este era diferente y también los materiales. Ponlo ahí. Me hace falta más carbono, ¿verdad? Vale. No pasa nada. Más carbono que cojo yo. ¿Esto da carbono? Por supuesto que sí. Ahí estamos. ¿Listo? También da carbono. También. Vamos a hacer una base un poquito grande. Un poquito bastante. Sí. Aunque podemos hacer otra cosa. Espérate. Ya, ya, ya. La pared es. Pero... Podría hacer lo siguiente. Espérate. Una pared está aquí, pero mi idea es... ¿Cómo se hacía para poder en modo libre? Ah, cambié la cámara. La B. Vale. Vale, vamos a poner una puerta. Perrita pura. ¿Para corto ahí la puerta? Perrita pura. Vale. ¿Dónde está aquí la...? Mira la referencia de Isla. Aquí. Dame esto. ¿Qué pasa? ¿Vas a ponerme aquí? Perrita pura. Que solo tengo un poquito. Perrita. Vale. No me des más. ¿Esto está bien? ¿Está mal? No sé. Como esto es un refugio ahí... Bueno. A ver. Toma una puerta. Toma una puerta... Yo qué sé. Pómela aquí mismo. ¿Lo meten vidente? ¡Claro que sí! Por supuesto que sí. Ponme aquí... Ponme otro suelo aquí. ¿No se puede poner un suelo aquí? Así. Voy a poner a que sea así. ¡Eh! ¡Quita de ahí! Ahí. Vale. Vamos a ver. ¿Puedo quitarla...? Vale. Sí. Esto es así. Vale. Ponlo aquí. Hacerla de sí por sí. De momento no tengo otros materiales de construcción. Así que... Ponte aquí. Y... Pon aquí a que sea un tejado... Hay... Tosco, pero pongo un tejado aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Polvo de ferrita. ¿Vamos? ¿No tengo polvo de ferrita yo? A ver... Dame... Ahora, dámelo tú. No. Es con la cinta. Uy, siempre doy a tabulador. ¿Eh? ¡Ahí! 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 Y ahí. Vale. Dale para atrás. Esto. Ponme uno aquí. Ponme otro aquí. Ponme otro aquí. ¿Esto qué es? ¡Ah! Es que está diferente, ¿no? Está diferente. Gíralo. Tengo que ir a carbono. Que bien. Niveles de temperatura estabilizándose. No me queda caer de carbono. Que bien. A ver. Encuentro más carbono por aquí. ¿Algo más? Ahí. No. Vale. Para el pino. Esto. Carbono. Que con esto ya. Lo pongo aquí en el rinconcito. Que bien. Vamos a poner aquí. Maredes. Ninguna. Ya está. Terminado. Tengo un refugio. Ya tenemos refugio. A ver. Ahora necesitamos. Esto de aquí. Vamos a ponerlo aquí mismo. Por ejemplo. Me he ordenado de base. Ah, aquí. Vale. Este es plano. No. Vale. Me hace falta frita pura, pero no te hago frita y mantada, ¿cuánto me hacía falta? Tengo que hacer ahora este, ¿cuánto era? Veinte, vale. ¿Cuánto tengo aquí? No, me hace falta... Se pone carbón aquí. ¿Vale? Mmm... Ferrita. Empezamos. Ok, no me hagan más. A ver... Vale, maravilloso. Vamos a ver. No, es la C. La C es... No. Esto. Oh, me hace falta los tubos. Vale. Vale, de hecho no tengo. Eh... Vale, muy bien. Hay que buscar. No. ¿Qué es eso? Joder. Impulso. Ah, mira. Energía de soporte vital 5%. Venga, vamos a comernos. Uno, otro, otro, otro. Bien. Bien, bueno, está mal. Vale. Bueno. 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 Nada. Vale. Bueno. Esto... Hay que quitar cositas de aquí. Esto lo voy a tirar. Esto también. En este momento. Eran uno o dos. No me acuerdo. Muy bien. Eh... Hola. ¿Por qué no puedes subir por la puerta? Voy a poner una escaladita allá afuera Me están diciendo Unidad de investigación Ponla ahí El usuario deberá hacerse con datos recuperados Y tecnología enterrada de equipa Vale Pero yo no tengo nada de esto Hay que buscar tecnología enterrada Antes de nada voy a hacer un abuso Voy a ponerlo aquí delante Voy a ponerlo aquí Ahí, ahí, ahí Voy a ponerlo aquí Ahí es lo que voy a poner No sé lo que voy a poner aquí Ah, porque a lo mejor está A lo mejor está la nave No me quedan condomios Espérate Ya está, a ver ¿Qué te queda? Baja un momentito Ahí, la vamos para acá Ahí Ahora sí tú funcionas Maravilloso No sé el mejor sitio Para hacer la base Pero bueno De momento se va a quedar ahí Luego podemos moverla Por ahí Por aquel lado Dato de navegación Necesito dato No Teología enterrada Dato de navegación No es otra cosa Teología enterrada Es lo que necesito Cuidado Dato de navegación No es otra cosa No es otra cosa Vale Eso también iremos De hecho podemos ir primero aquí Ni trato de sodio Ajá Ahí Hay un montón de cristales Intruso Es oxígeno, ¿eh? Voy a cogerlo Bien, esto me va a servir ¿Ah, sí? ¡Wee! Eh, bastante Ahí, oxígeno Hay alguna Madre mía Vale Vale Y ahí abajo había cristales de... ¡Ay! Esto, esto, esto Es que me lo llevo por esa casa A ver, esto es muy común encontrarlo Vale, suficiente Eh... Datos de... Tecnología enterrada Vale, ahí hay uno Este es relativamente seco ¡Ay, ay, ay! ¡Wee! ¡Wee! A ver, ¿me puede hacer una cosa? Hasta otro día le trae un 30% más, ¿eh? Vale, aquí ya podemos darle un poquito más de caña Ahí ¡Wee! 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 ¿Qué me ha dado? ¿Lo que es? Vale, pues muy bonita, mal Pues son datos de tomar dado Dos Vale, vamos a seguir buscando unos cuantos más Mira, ahí hay otro Vale Ostras, está allí Bueno No hay ninguno más cerca de éste No Hay una pieza de saber también ahí Vamos, vamos a ir por la pieza de saber primero Después voy a ir aprendiendo palabras según vayas estaciones Lo meto aquí dentro hago una cueva y ya está Hago un túnel No rodees nunca la montaña Hago un túnel Hago un túnel Otra pieza de entrada Otra pieza de saber que hay por ahí Hay otra ahí Venga, vamos para allá Uepa No hay nada chico No hay nada Me la llevo Amor Cuidado aquí Interesar de irse lo digo ¿No? ¿Estaba ahí atrás? ¿Pero esta no es la que hemos hecho nosotros o es su otro? Bueno, esa ya la hemos hecho nosotros. ¿Qué me estás diciendo? Mira, es un módulo. Eh, no. Sonte el otro. Aquí está. A ver. Ok. Oh. Ese sí. El grande no, pero esto es. Vale. Vale. Los cristalitos pequeños. ¿Escombros? ¿Eso qué es? No, mira. Más tenemos que ir entrecada. Espérate. Vale. Y esto que son datos de navegación. Vale. Esto ya lo he... Cogido. Cogido. Vale. Creo que he vuelto al principio. No he postado. Es que se vuelve a marcarse las piedras y todo. Vale. Vámonos para allá. Nos vamos a ir a la base ya. Hay muchísimos animales aquí, eh. ¿El oro de viaje cumplido? 8.000 unidades. Vamos a ver. Vamos a ver. No, por favor. Esto está bien. Investigar... Te voy a hacer un encuentro de construcción. Vale. Sí. Eso para teletransporte. ¿Qué más? Esto de aquí. Vale. Esto no vale nada. Son los cables. ¿Qué más? ¿Qué me queda? Un dato. Esto me lo voy a quedar también. ¿Qué intensificador de señal? Quiero que es más útil. Cambiando el nombre de tu base. Vale. Me gustaba colonia de Friloy. Pero bueno. Habrá que aquí... Primera base. Y así ya sé qué es esto. Vale. Registrar bases. Vale. Aquí hay cuatro placas de... Ah, mira esto. Vale. Espérate. Tecnología. Podemos ponerlo aquí. Así ahorramos un poquito de sitio. ¿Lo ves? Ahí está. Cargamento. ¿Por qué está esto aquí? Perrita. Ahí es esto. Son cuatro, ¿no? Aquí está el escuadro. Me hace falta dos, ¿no? Pues me hace falta carbono. Nada. O carbono que buscamos nosotros. Carbono. Más carbono. Otra cosa no. ¿Pero carbono? Más carbono. Más carbono. Más carbono. Y más carbono. No, espérate. Espérate. No. Ya. Cuarenta de sodio. Ya lo tengo. Tuvimos esto. Y esto. Me dice que va a hacerse. Vale. Esto... Vamos a ponerlo ahí mismo, ¿no? Ah. Hala. Ya está. Adornado. Pasa una cosa. Ah, no. A ver. Me hace falta energía. Oxígeno y una placa de metal. Vale. Esto nada. El cable es gratis. Ya está. A ver. Esto, pues, yo qué sé. Por lo que al lado. Esto es una base, como aquí se dice, improvisada. ¿Vale? Tampoco. Es real. Todo lo que yo qué sé. Jajajaja. Vámonos con esto. Doce minutos. Maravilloso. Ya está. ¿Y ahora qué? Vamos a dar un poquito de la base. Vale. Advertencia. Final del archivo. Estación espacial. Muy bien. Ah, sí. Ahora las estrellas. ¿Qué me sale ahí? Vale. Vamos allá. Pero antes, vamos a ir a otro planetario. Vale. Creo que era este. ¿Era este? No, este no lo he investigado. Sí, esta sí. No. ¿Eh? ¿Se atarde la recuperable? Eso me interesa aún mucho más. Pero... Espérate. Vamos a ir aquí. Venga, sí. La charra es recuperable. Con eso se puede ganar algo de dinero. Con la charra es recuperable. A ver. A eso es. Vamos para allá. Ya que vamos a la... A la estación. Vamos a ir con algo de valor. Para coger algo de dinerito. Uh... Loco. Vale. Sodio. No me interesa el sodio. No me interesa eso de momento. Un momento... Vale, es una discusión... A ver... Vale... Un momento... Tengo que buscar... La chatarra... Cargamento... Esto es para la salud... Ah, ah... Ahí está... Contenado... Ahí... Vamos para allá... Y ahora... Vamos a cargar esto... No, eso no... Todo al lado... Ah... No me queda... No me queda con Doomie... No pasa nada... Oh... No tengo el ferrito tampoco... A ver... Cargono... 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 Ferrito... ¿Cuántas son lo que hace falta? 50... Merdita... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esta qué guapo! Vale... 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 Vamos a por el confinador... Aquí es... Ah... Aquí es cuando salen los... Estos... Vale... Vale... Talete... ¿Qué? No vamos a hacer nada... ¿Verdad? Sí, 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 tú pones eso, tú pones eso, tú pones eso. La casa protectora. Ya me das esto. Vale. Así te he radiado. ¿Qué pasa? Venga, venga, venga. Las huertecitas conmigo, venga. Bailemos, bailemos. Ah, ¿y ahora te gusta el baile? Venga, me voy. Oh. Ahí aquí. A lo mejor no me ha dado nada de valor. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver. Ehm. Doscientos sin time. Bueno. No era lo que yo esperaba. Ah, mira, pero aquí hay otro. Vamos para allá. Espera un momento. Me he quedado sin carbono para cargar el arma. Encuentro algo de fofo y me lo quedo. Nada más que para esto. Oh. Vale. Vale. Ahí estamos, carbono, carbono, que no parte el carbono, ya está, suficiente, no necesito más. Cobre, no me va a hacer falta el cobre, eh, me va a hacer falta eso, y que puedo hacer la... sí, dame una cédula, ya está, suficiente, uy, buena es, disminuyendo, vamos a cargar lo todo, eso, venga, eso. ¡Oh, no! ¡Oh! Vamos a poner el carbono por aquí, ¡oh! Vale. ¿A mí no está contento? ¡Hala! ¿Está aquí? Nada, vamos a ver. Esta es la mina esta de... Ya va. Vale. Uf. Ahí está. Dame lo que hay en el contenedor. Esto es otra cosa. Adiós. A ver, espérate. A ver lo que es. Vale. Esto... Esto, ¿para qué? Eh... Voy a quitar para fino. Cargamento. Y mi huevo. Aquí. Esto. Sensor de acondicionamiento. Sensor de acondicionamiento. Vale. Gran valor. Vale. Esto es otra cosa. Un poquito más que este. A ver. Si hay más. Aquí hay un modo de entrada. ¿Eh? ¿Otro ahí? Pero no creo que sea el mismo que hemos hecho antes. No creo. No. Ese es otro. ¡Hombre! Ese es otro. ¿Puedo quedarme con la criatura esa? Ese es otro. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Puedo quedarme con la criatura esa? Si le he hecho pinso. Si le he hecho pinso. Y no. Porque no sé cómo se hace el pinso. Parece que he perdido el norte. Ahora. Mola mucho la criatura, eh. ¡Wee! ¡Ole, pozo! ¡Ay! ¡Control! ¡Control! ¡Dominio! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Has llegado? Ah, no. He hecho ahí una cosa extraña. Vale, estamos llegando. Espero que cargue. Se va generando poco a poco. Vale, esto es un contenedor. Vale. Ahí sale. Hola. Aquí estoy yo. Más módulos, carita. Y este para mí. Cuanto más módulos se llevan enganchados, mejor. ¡Uh, loco! Adiós. Neumático de alta tecnología. ¿Con eso? Sí. Neumática. Dos millones de... Esto ya es otra cosa, gran malo. ¡Eh, eh, eh! Calma. Yo soy muy avaricioso. Me lo llevo para mí. Tú te quedas con las migajas. He cargada... A ver si hay más. Energía enterrada. Esto pasa igual que huesos antiguos. O... Que salen huesos. Te pueden salir huesos. Vale. De 200... 300... Y también te pasa cosas como dices. Cosas muy chicas. Bueno, pues ya puede venir la nave para acá. ¿Eh? ¿Cómo? Pero si lo he cargado hace nada. ¿Dónde está eso? ¡Ah! ¿Qué me dices? ¿Qué me estás diciendo? Si no puede ser. Si yo lo he cargado. ¿O no? Pues vaya. Estoy cambiando de nave cuando pueda. Voy a poner alguna mejora. Ahora tengo que volver para allá. ¡Lol! Bueno, de momento... Te paso. También voy aquí mirando. A ver si encontré algo más. Pobre... Uy... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Queda la riega! Bailamos, tuyo! Bailamos, tuyo. Bailamos, bailemos... Jeje, weee. No te hago más rabia. Me voy. No tengo la nave. ¿Y donde esta la nave? Ahí esta. Acá me la va. tampoco está tan lejos hay más, más, menos pero bueno, ya estamos direitos direinichi vale ahora hacemos un poquito más coge un poquito de hidrógeno vale vale es que está muy guapo eso es que es raro, no puedo hacer yo, pienso pienso que no se puede hacer, ¿verdad? vale, dame eso ¿esto qué es? vale, dame esto, déjamelo aquí no, puedo hacer money siempre, no puedo hacer cristal no puedo hacer pienso pero aquí hay, ajá esto es lo que yo gusto tomamos esto digamos así weee está cargada uy, si te voy a mí pasarla ve, todas esas cosas sí me acuerdo ¿verdad? hay otras que no me voy, 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 mira, mira, ya está, ya no estoy medido si tiene para lanzar que mentiroso ¿tengo esto? sí, sí, tengo esto yo me aseguro que me ataquen siempre si va algo de valor te atacan los piratillas te atacan a alguien lo mismo, ¿no? lo mismo en este sector no hay ningún pirata pero vamos, en el planeta de estos que hay chatas recuperables o huesos antiguos en esos sitios se puede coger mucho dinero, ya veis hemos ido de nada a mucho no, 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 no suciedad vender esto lo voy a vender bueno, me está colmendo también yo tengo uno colmendo y así quito eso de ahí esto también lo voy a vender las dagas vayken las dagas vayken, no, que creo que aumenta la reputación con los vayken esto sí esto también ojo, cuidado vale, vale, vale Vale, vale Esto es el Un producto para vender Se produce de forma local Vale, esto es para vender Esto es para hacer comercio Fabricación, vale Porque estamos a lo mejor en uno minero Mirad, 3.131.858 Otra cosita que hemos vendido A ver, bueno, hay alguna cosita más, vale Pero que lo demás no gana más, casi nada Eh... Descubrimientos Registrar todo, por favor Ya está todo registrado Vale, 26 nantes Son las 26 nantes Pues sí, qué cosas Ah, bueno, tampoco he registrado mucho A ver Lo que me hace falta ahora No sé, ¿cuántos datos tengo? 180 Tengo un poquito de nanites Pero bueno Uy, vale A ver si encuentro un modo de escaneo Aunque sea baratito Oh, hombre Y esto también Buenas Inversor Me vas a hacer un montón de lol Lo claro que sí que He ganado mucho dinero En muy poquito tiempo Vale, sí, sí, sí Fuera, fuera ¿Dónde? Espacio de tecnología Mejor de tecnología No, no, sí Vale Esto no No, esto es de la... ¿De qué es esto? Ah, estos son de las naves El submarino Y todo lo que metieron aquí De esto A ver Estos son de naves, sí De naves, no No, 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 no Ajá Ajá Casi A Bueno, tampoco está mal Y compara con la mía Acá hace de escaneo El daño está un poco más subido De clase A Tiene espacios Realmente que esta Tampoco sea una mala arma Si a intercambio Tengo que ponerle El extractor Esto Pero bueno Tampoco que Bueno, bueno Me lo pienso Me lo pienso Me lo pienso Me lo pienso A ver Déjame que mire aquí Una cosita No entiendo No Sí, vale Sí Eh, pregunta Vale El rincón De comerciante Tecnológico Oh Vágame, por Dios Aquí había Habían datitos De navegación Aunque viene mal Vamos a preguntarle a este señor Intruso A ver Deuter Sobre 16 Este Que es tu gemelo Mira Son los dos iguales Apetit 16 Entra Entra Vale Vamos a poder irme Al ordenador de base ¿No? Vale Vale Yo quería comprar Un módulo De escaneo Que con él Podría ampliar El escane Y mejorarlo Pero me parece Pero me parece que no puedo Me parece que no puedo O sí No sé si podré ahora A ver Comerciante Ah, sí Comprar Vale Ahora sí me deja Enlace de extracción No me interesa Interesa Un tipo C Me interesa De momento No Hombre Vamos a ver Me interesa Si Si fuera un poquito Más alto Pero vamos Pero bueno Es que Algunos módulos Son caros Vamos a ver Un tipo B Si Un tipo B Si me interesaría A mí Claro Es que Esto lo pone Se entonces aumenta El valor De los cubrimientos Así que Merece la pena Eso es que Tiene que ser Para menos Un B Lo mínimo Aunque Puedo comprarme El C Luego lo puedo Quitar Aunque sea 71 Pero es que Lo voy a recuperar Luego Es que Luego puedo Le he recuperado 71 Adita Venga Si dame Módulo Ese tipo C Sé que no es mucho Pero bueno Dámelo Ese Hay que empezar Por algo ¿No? Vamos a comprar Este Onda No La Seleccion Toca De Vale Vale Rayo Tampoco Cesa No Solo quiero Esto Vale Ahí estamos Vale Bien Esto que añade 10% Más De De Red Es que Anepo Vale Me iba a hacer un pozo Esto Esto malagueña He tirado 71 No vale Si es que lo barato Siempre sale caro No puede ser No puede ser Pues si puedo ampliarla O comprar otra Esto que sea Más una pistola Sería una pistola Me parece más una pistola Que un subfusil O sea que te digo Que es de tipo A Bien mejor que la mía Así que Me la voy a comprar Intercambiar Voy a intercambiar La por la que tengo Si la intercambio Me llevo esta Y te quedas con la otra Loco Y aquí me pongo yo Esto Esto es Nanotubo de carbono Que puedo fabricar Unos cuantos Creo que tengo carbono Compra aquí ¿Verdad? Si Así que pongo dos Hola Porque estabas para atrás Ahí ¿Qué hago? ¿Qué haces? Eso digo yo Ahí Vale Espejo de fotones Espejo de fotones adicional Para velocidad de extracción Vale Un 6% más Tampoco que sea Nada de otro punto Pero bueno Con esta un poquito más grande Pues va mucho mejor Podemos ampliarla Vamos ampliarla Vamos ampliarla Que sea Uno 150 ¿Qué? Un espacio adicional Ahora A ver A ver Que me haría falta Es que yo que poner De estos tres Voy a poner uno más Y ya está Uno más Ahí hablan mejores Vale Ahí hablan mejores Pero ya de clase A Que es una Una pistola Está bien Tampoco es Nada despreciable Vale Tengo que ir a teletransportador De aquí Y a la base otra vez ¿No? Que vamos para allá Uh Que cosa más rara Hacer Todo así ¿No? Aquí Viajar Pero bueno Ya tenemos Dineo Ya tenemos Dineito Hemos sido 3.130.000 No está mal Vale Aquí estamos Aquí estamos Pues que hemos llegado Vale Maravilloso Y mi nave Esta nave por aquí Y mi nave ¿Dónde está? Ah Está aquí Vale Lo que voy a hacer Para ser lo siguiente Voy a coger esto Voy a hacer así Y ya está Y tengo un punto guardado Y si estuviese De la base Vamos a ver por aquí Y ya está Por aquí Lo terminado Se estima la tarea Iniciar desescriptado Vale De nosotros De nosotros Que más tu lugar Entre las estrellas Vale 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 A ver El registro Llega Vale Voy a guardarlo aquí Voy a guardarlo aquí Y lo vamos a dejar aquí Ya hemos jugado bastante Y hemos ganado Dinerito Tenemos ¿Cuánto nos quedan? 200 2.261.000 Vale No está mal No está mal Como veis Los planetas estos De que puedes traer Las chatarras Las chatarras recuperables Merecen la pena ir Porque te pueden encontrar cosas Como lo que habéis visto Podemos encontrar cosas Muy bonitas Podemos encontrar cosas Buenas de precio Y cosas que son raras Que aún te dan mucho más Me van a gastar He ganado 2 millones ahí Por la cara Con una sola cosa Lo que pasa es que si la llevas aquí O en ese traje Si lo llevas en ese traje Creo que no Pero si lo llevas en la nave Los piratas te van a detectar Si ven algo de valor en la nave Te van a disparar Para quedarse con él Así que bueno Tened cuidado Simplemente eso Si empezáis Pues pienso que aquí No hay piratas Por lo menos en el primer sector En el primer planeta Si no Apague vámonos En fin Da igual Que lo dejamos aquí Si ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal!